Color morena Un canto de libertad, cantaré solo por el sol Color morena la piel, la noche me oye cantar El son con voz popular, yo tengo mi cascabel Si le repique el Ariel, al cascabel por menor Voy a pedirle a la flor, de pétalo solo un beso Cantaré solo por eso, aunque me mate el dolor Color morena la piel, agua marina la ingrata De la piedra que no mata, mata clara de agua miel Viene del este y de aquel, y del sur de la estanzuela Con aires de Venezuela, aires de la mañana De esta feria campirana, en la víspera en la duela Música Color morena la piel, dejaste escrito en la arena El cantar de la azucena, la canción del coronel En boca de San Miguel, donde rielan las verbenas De desaires y morenas, la consolación y el frío Del brazo del mismo río, para que jugar la pena Color morena la piel, libre calzar y derrazo Ves puntar del taconazo, serpentina de papel Sube al cielo el cascabel, con la mudanza en el hueso Piro técnico en veleza, al son de mi propiedad Un canto de libertad, cantaré solo por el sol Cantaré solo por el sol Solo por el sol Cantaré solo por el sol Solo por el sol Solo por el sol Solo por el sol Como por el sol Mis te晚as el cascabel, con el sol Solo por el sol Un canto de libertad, cantaré solo por el sol Gracias por ver el video.